Ok, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los síndromes pleuro-pulmonares. Tenemos que, pues, en la exploración de un paciente que tenga una enfermedad respiratoria, debemos incluir la semiología de los signos torácicos y extratorácicos que tienen relación con esta enfermedad respiratoria. Un síndrome pleuro-pulmonar va a ser un conjunto de signos obtenidos de la exploración física que tiene como base un determinado estado anatomopatológico producido por diversas causas en el paciente. Estos se van a dividir en síndromes pulmonares y lo que son los síndromes pleurales. Para que las alteraciones del paréntesis pulmonar o de lo que es la cavidad pleural nos den origen a lo que es un síndrome, tienen que existir dos condiciones. La primera sería que la porción dañada en lo que es la pleura o en lo que es el pulmón debe ser de magnitud suficiente para poder modificar los signos normales en lo que es la exploración física. Y la segunda condición es que esta lesión debe estar ubicada en porciones de lo que es el pulmón que estén cercanos a lo que es la pared del tórax para que esos cambios que se presenten puedan ser obtenidos por medio de la exploración física por el médico. A nosotros a auscultar lo que son los ruidos respiratorios tenemos que la inspiración se va a escuchar mucho más que lo que es la inspiración y generalmente la inspiración va a ser más prolongada que la inspiración. También podemos auscultar lo que son ruidos agregados como serían estertores que pueden ser roncantes, sibilantes, piantes, crepitantes o subcrepitantes. Entre los síndromes pulmonares tenemos la condensación, la telectasia, la rarefacción y lo que es el síndrome de cavitario. Y entre los pleurales tenemos el derrame pleural, el neumotórax y otros síndromes como lo puede ser la pleuritis seca y la pacripleuritis. En cuanto a los síndromes pulmonares tenemos el síndrome de condensación que se caracteriza más que nada por cambios en el contenido alveolar que normalmente está lleno de aire y esto se cambia por exudado. Se va a presentar más que nada en neumonía, tubérculos o tumores. En la inspección vamos a tener lo que son movimientos respiratorios disminuidos en lo que es el hemitórax afectado por alguna alteración en lo que es la ventilación y porque se modifican las propiedades elásticas del pulmón. Se va a presentar lo que es un volumen normal o disminuido ya que hay una menor expansión y elasticidad de lo que es el pulmón. En cuanto a la palpación se va a corroborar lo que es la hipomobilidad del lado afectado o del hemitórax afectado va a haber vibraciones vocales aumentadas porque el pulmón se convierte en un medio más homogéneo y es un mejor transmisor de lo que son las vibraciones. En cuanto a la percusión no va a haber resonancia pulmonar o claro pulmonar y la sonoridad va a ser mate principalmente o también puede ser submate. Y en cuanto a la escultación va a haber ruidos respiratorios aumentados que se van a acompañar de lo que es un soplo tubario. El soplo tubario más que nada es como un ruido que semeja al paso del aire a través de un tubo ya que pues es un ruido bronquial y no va a participar aquí lo que es el murmullo vesicular. El murmullo vesicular no se va a escuchar ya que los volviolos van a estar ocupados por material líquido o semilíquido aumentando lo que es la transmisión de los fenómenos vibratorios. Aquí la transmisión de la voz también va a ser mucho más intensa y se pueden auscultar lo que son las tertulias crepitantes. También tenemos el síndrome de atelectasia que aparece cuando existe una obstrucción de lo que son los bronquios o un bronquio por diversas causas. Aquí el aire que queda en lo que son los alveolos que dependen del bronquio va a ser absorbido por la sangre circulante y se produce un colapso en el pulmón. Va a representar lo que es la disminución del volumen pulmonar que se acompaña en desplazamiento de estructuras vecinas como lo puede ser el midastino, la tráquila y lo que es el diafragma hacia lo que es el lado afectado. Aquí también los espacios intercostales se van a cerrar. En cuanto a la inspección va a haber movimientos respiratorios disminuidos del lado afectado y una disminución de lo que es el volumen torácico, retracción de espacios intercostales y lo que es el hueco supraclavicular o supraesternal. En la palpación se corrobora lo que es la hipomovilidad de lo que es el lado afectado, las vibraciones vocales van a ser disminuidas o ausentes y el ápex se puede palpar desviado hacia el lado afectado. En la percusión puede ser mate o submate y cuando oscultamos va a haber ruidos respiratorios disminuidos o abólidos así como la transmisión de la voz debido a que los ruidos se van a transmitir a través del árbol bronquial y estos van a ser amortiguados por la obstrucción y se pueden agregar también lo que son extractores sibilantes. También tenemos lo que es el síndrome cavitario que este va a presentarse cuando hay una destrucción del paréntesis pulmonar con formación de una cavidad. Puede aparecer en abscesos pulmonares, en cavernas por tuberculosis, quistes pulmonares o bulas. Aquí cuando la cavidad esté rodeada de lo que es inflamación o neumonitis se va a comportar como lo que es un síndrome de condensación pulmonar. En cuanto a la inspección va a haber movimientos respiratorios disminuidos del lado afectado y también va a disminuir el volumen torácico. En la palpación se va a corroborar lo que es la hipomovilidad del lado afectado. Si la cavidad está llena de líquido va a haber vibraciones locales aumentadas y si está llena de aire va a haber vibraciones locales disminuidas. La percusión pues más que nada va a ser mate y al momento de escultar vamos a notar o escultar lo que es un soplo anfórico o soplo cavitario que va a semejar lo que es el ruido. Un ruido por aire, por el paso de lo que es aire a través de la boca de una botella. El sonido va a ser mucho más grave entre más grande sea lo que es la cavidad y si ésta se llena de lo que son secreciones. Si tenemos una cavidad llena de líquido, los residuos respiratorios van a estar aumentados y también la transmisión de la voz. Y si está llena de aire, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos y también la transmisión de la voz. En cuanto al síndrome de radiofacción, pues este es característico en pacientes con enfisema pulmonar, asma, tuberculosis, bronquiectasias y neumatocele. Además que nada corresponde a la distensión permanente del parénquema pulmonar con atrapamiento de aire y ruptura de lo que son las paredes alveolares. En la inspección va a haber movimientos respiratorios disminuidos o abolidos con un tórax aumentado de volumen que va a estar en inspiración permanente, unas costillas horizontalizadas y el ángulo bicostal muy abierto. En la palpación se va a corroborar esta hipomobilidad de lo que es el tórax afectado o lo que es la ausencia de los movimientos y las vibraciones locales van a estar disminuidas. En la percusión, pues hay personalidad que se va a corroborar con atrapamiento de aire como consecuencia de esta sobredistensión pulmonar. Y si oscultamos, vamos a notar que los ríos respiratorios van a estar disminuidos, la transmisión de la voz va a estar disminuida en ambos de mi tórax y que la inspiración va a ser mucho más corta con una inspiración que se hace patente en toda la duración porque al entrar en juego lo que son los músculos respiratorios, accesorios, la van a hacer audible. De ahí que nosotros notemos o terminamos que en el enfisema se esculta prolongada lo que es la aspiración. En la auscultación, pues también se pueden percibir otros ríos agregados como lo pueden ser estertores roncantes, sibilantes y viantes al final de la inspiración que van a expresar lo que es la obstrucción, el edema o el broncospasma y en ocasiones también se pueden auscultar estertores subcrepitantes. Ahí tenemos una imagen de ya lo que se mencionó, los diferentes síndromes pulmonares, lo que se va a encontrar en lo que es la palpación, percusión, auscultación e inspección. Ahora pasamos a lo que son los síndromes pleurales. Aquí tenemos el síndrome de herrame pleural que aparece cuando el espacio pleural va a ser ocupado por líquido ya sea un trasudado, un exudado, sangre, pus o líquido o lo que es el kilo. En la inspección puede haber momentos respiratorios disminuidos del lado afectado, un aumento de espacios intercostales y va a haber un abondamiento de lo que es la región subescapular. En la palpación podemos corroborar esa hipomovilidad del lado afectado y las vibraciones locales van a ser disminuidas o abolidas. Esto se debe a que aunque el líquido va a ser más homogéneo, se va a formar una pared entre lo que es la vibración, transmisión, árbol bronquial y lo que es el receptor que sería aquí en el estereoscopio. Estas vibraciones locales disminuidas van a estar en lo que es la región basal del hemitórex y las vibraciones locales pueden estar aumentadas en lo que es el ápex, ya que se va a desplaciar hacia el lado sano. En cuanto a la percusión, la sonolidad va a ser submate o mate en lo que es la región basal y esta matidez va a quedar delimitada por lo que es la curva de Damosiu o línea de Damosiu que va a iniciar en la región basal del lado sano, va a ascender, va a cruzar la columna vertebral y va a continuar ascendiendo en plano hemitórex dañado, alcanzando su máximo en lo que es la línea axilar media y luego desciende poco a poco a lo que es la región axilar y la cara anterior. Si en la base hay matidez, en la zona supra y asente al derrame es frecuente que exista hipersonalidad por arriba de lo que es esta curva o línea. En la escultación puedes ver ríos respiratorios disminuidos o abolidos en la región basal y cuando existe una condensación pulmonar puede aparecer un soplo pleural. La bosta no va a tener lo que es eofonía y también puede aparecer lo que es pectoriloquia, lo que es la pectoriloquia áfona que también se denomina como el signo de Bachel. En cuanto al otro síndrome pleural que vamos a mencionar, tenemos el síndrome de neumotórax que es la existencia de aire en la cavidad pleural. Generalmente va a penetrar a través del pulmón de unos bronches rotos o por la pared que pierde su integridad. La entrada de aire es favorecida por la presión intrapleural negativa que va a provocar que la presión se iguale con la atmosférica y se produzca lo que es el colapso del pulmón. Según la cantidad de aire que entra a lo que es la cavidad pleural será el grado de colapso pulmonar que se presente. En la inspección tenemos que los movimientos respiratorios van a estar disminuidos o abolidos, también va a haber un aumento del volumen de neumotórax afectado y va a haber uso de músculos accesorios. La palpación se corrobora hipomovilidad del lado afectado y va a haber vibraciones vocares aumentadas. Si nosotros percutimos va a haber hipersonalidad o timpanismo franco. Y en la escultación vamos a encontrar otros ruidos respiratorios abolidos y lo que es transmisión de la voz disminuida o abolida. Y eso será todo lo que son los síndromes pleural pulmonares. Y eso será todo lo que son los síndromes.